Aleluya Jesús, que en las nubes de tu iglesia levantar Si tuve, no te pares, que en ti te quedará Jesús, que en las nubes de tu iglesia levantar Si tuve, no te pares, que en ti te quedará Y ya le volará, y ya le volará Si suenan las trompetas, y ya le volará Y ya le volará, y ya le volará Si suenan las trompetas, y ya le volará Que sube las nubes, silencio levantar Si el nube no te para, es tu vida que dará Que sube las nubes, silencio levantar Si suenan las trompetas, ella levantará Y no va a bajar, no va a bajar, no va a bajar Si me, si me vean, que me vean, que me vean, que me vean Decíbalo, decíbalo, decíbalo Que el poder de Dios lo tenemos Decíbalo, decíbalo, decíbalo Cristo está En esta fiesta, Cristo está En este goce que siento yo El mundo ya me lo dio Este goce que siento yo El mundo ya me lo dio Pero Cristo sí 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 me lo dio En esta fiesta Cristo va a estar En esta fiesta Cristo va a estar Este goce que siento yo, el mundo está bien adiós Este goce que siento yo, el mundo está bien adiós Pero Cristo sí me lo dio Pero Cristo sí me lo dio Pero Cristo sí me lo dio Santo es el Espíritu Santo Santo es el Espíritu Santo Santo, santo, 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 el Espíritu Santo Santo, santo Oh, Ramada, ay, Ramaya Se mueve con poder, se mueve con poder 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 Jesús está aquí, Jesús está aquí, Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús está a tu lado Jesús está a mi lado Jesús está contigo Jesús está a mi lado Jesús está contigo, Jesús está contigo, Jesús está contigo Santo, Santo, el Espíritu Santo, Santo, Santo Se mueve con poder, se mueve con poder Se mueve con poder, se mueve con poder Recibalo mi hermano, recibalo mi hermano Si pues Si puedes, si puedes, si puedes, recibelo Recibe con poder, recibe con poder El Espíritu San, Santo, San El Espíritu San, eso es El Espíritu San, eso ¡Ah! 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 ¡Decíbalo!